Hoy desperté pensando en bolsa y lágrimas que nublan la razón que fue de mí, que me pasó no puedo hallar alguna explicación y me quedan tantas ganas de verte todo lo que se fue pensar en vos y me dicen que las cosas no siempre son fáciles es que no sé qué hacer sin tu amor Vivo en tanta soledad no sé quién fui ni encuentro mi lugar no sé fingir lo que no soy y a mí tu amor no me es indiferente y me quedan tantas ganas de verte todo lo que se fue pensar en vos y me dicen que las cosas no siempre son fáciles es que no sé qué hacer sin tu amor y hoy creo que tu cuerpo está reflejado en mil palabras sin vos entre cosas que no supe decir y me quedan tantas ganas de verte todo lo que se fue pensar en vos y me dicen que las cosas no siempre son fáciles es que no sé qué hacer sin tu amor y me quedan tantas ganas de verte y me quedan tantas ganas de verte y me quedan tantas ganas de verte